voy a compartir un tema un tema súper nerd pues bienvenidos al club de nerds este a bueno no no es cierto no se sientan no se sientan ya como diría kick the court quien me etiqueta me limita bueno este bueno es que también soy inerte en filosofía que esperaban este así vamos al grano al tema resulta que hay mucha gente que tiene celulares viejitos que ya no los usa entonces estaba pensando en cómo darles son y reutilizarlos y aplicarlos en alguna otra tarea una de esas tareas puede ser aprender a programar o y así en concreto una un caso de uso puede ser meterles un servidor web y como les metemos un servidor web aún aún esté un celular a través de instalarle linux o mejor aún reemplazar android por linux bueno pues este como le haríamos como como lo lograríamos en este vídeo vamos a encontrar soluciones soluciones que funcionan que funcionan a mí no me dejan este como satisfecho 100% satisfecho quizás porque este tenga un grado muy muy alto ahí de mi ideal es muy alto pero bueno son soluciones vamos a verlas de inmediatamente no pues como siempre me metí a reddit me metí a red y de ya debían y encontré varias posibles soluciones en forma de aplicaciones para android que funcionan en teléfonos sin que tengan sin que estén ruteados no se los voy a compartir dice aquí dicen es posible instalar este no si reemplazar android con debien que es el sería nuestro ideal instalar y aquí dan sus sugerencias el físico el físico el físico es que lo voy a estar investigando este lo voy a estar probando ahí también busque aquí en linux cuestiones aquí en linux cuestiones igual la pregunta es es esta misma que yo que estoy que estamos investigando y bueno aquí encontramos algunas otras soluciones y casos no varios este sistemas operativos bus y box ah bueno esto que sí ya ya tengo tiempo de conocer bus y box sí o sea él es el tema aquí es el ruteo no dicen usa un teléfono ruteado aquí nos dan una forma una de tantas formas de rutear un teléfono consenaje en mod que ya o ahorita ya no se decía enojen mod porque ya pues ya quedó ya quedó obsoleto porque quedó obsoleto pues porque solamente soportar al hardware y dispositivos ya ya viejones que es linea geos ese sería el reemplazo si quizás buscar ahí en linea geos que que celulares soporta linea geos y luego en ese celular ruteado usar bus y box esta es la forma digamos que yo le llamaría la forma clásica de resolver este este asunto aún así todavía no se acerca suficiente al ideal de reemplazar totalmente el ideal de un reemplazo total de linux por android bueno más bien al revés reemplazamos android y le ponemos linux bueno nos da esta sugerencia pues bueno nos da esta sugerencia pues relativamente buena algo limitada no y bueno aquí encontramos otra sugerencia que es de bien no root que es una app como convertir tu android en un en una linux sin hacer root a esto muy importante sin hacer root si muy bueno muy bueno y nos da esta otra esta otra opción que es el de bien no root miren y está en google play no hay les voy a compartir las ligas no para que no no sea que nos metan un virus mejor les comparto ligas y bueno aquí esta página también se las voy a compartir pues precisamente es el es como están adaptando de bien a los dispositivos móviles no es en la página de móvil para de bien y y bueno que termos así es cierto termos también ya tiene mucho tiempo que que logra dar este este pues pues esta funcionalidad de no nada más tener como el bus y box los comandos demasiado básicos de de unix de un linux sino que también tiene un servidor web termos también también es una muy buena opción para tener este android digo para tener linux en un hardware android y bueno otro que encontré es kbox kbox no nos debería de estar aquí entre las pestañas pero creo que accidentalmente lo lo cerré bueno miren aquí está bueno rápidamente lo encontramos linux en miniatura para dispositivos android sin root no es como a bien bueno encontramos la página wiki pero si es un emulador lo que lo que significa que a lo mejor no va a ser un de no más bien dicho casi seguro no es un demonio de velocidad va a correr despacito como los emuladores corren bueno pues quizás nos ayuda quizás nos sirve como les digo esta es una investigación en progreso en progreso vamos a ir encontrando cosas mejor seguramente lo vamos a lograr y voy a hacer varios experimentos se los quiero compartir hasta luego amigos cuídense mucho yo 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 Gracias.